Yo soy Juli, curia de Lucas, y vengo aquí a hacer pilates porque, no sé, me fijaron la asociación de encontrar cáncer y me animé a ver y hacerlo. Y la verdad que estoy muy contenta porque me siento, el vuelvo lo tengo más ligero que antes, me siento mejor. Y aparte de que estoy aquí con mis compañeras, que están también encontradas y, no sé, como somos una familia ya, ya somos amigas ya. Tenía varios dolores en mis abdominales y se me han quitado los dolores. Y me dijo que se va por pilates, estoy más ágil. Y sí, la documento. Pregunto a gente, a jóvenes y a nosotros también, que está muy bien esto, sí, sí, yo estoy muy animada. Gracias. 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 Gracias.